¡Qué bien ahí! Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Meajota. Chicos, jornada 2. Tigres-Chivas, cuidadito con este partido, que pinta muy bien. Tigres en la primera jornada ganó su partido, jugando bien, le dio la vuelta al marcador. 200 goles de Gignac, que por cierto ahí estaba el tifo. 200 goles de Gignac con la camiseta de Tigres, uno de los mejores extranjeros que ha pisado lo que es el fútbol mexicano. Y luego Chivas en la jornada 1 empató a 1 contra Santos y en el último minuto. En el último minuto, por cierto, la camiseta de Tigres. Bien, ¿no? ¿Sabéis que un 42% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita? Y encima de los suscriptores, solo un 13% ha activado las notificaciones a todas. Suscribiros y activar la campana de las notificaciones, que si no, no os enteréis de cuando subo vídeo, chicos. Ojito. Pues eso, empató lo que es a 1 Santos con Chivas, o sea, Chivas con Santos. Y veremos aquí, Chivas, qué es lo que hace. Veremos qué es lo que hace. Uy, resbalado de Alvarado, ¿eh? A ver, Roberto, Carlos. Nada. Viene ahí defendido. Bueno, espérate. Segunda jugada. Vale, chuta. Claro. Uy, lo que he tenido ahí. Buen tiro, buen tiro. Ahí Beltrán. Vale. Bien en el inicio, sí. Siendo agresivo. Ojo, ¿eh? Balón largo. Uy, qué bien, Macías. Uy, bueno, Macías. Cuidadito el JJ. Uy, lo que ha tenido ahí. Uy, qué pera, Pérez. Qué pera, el chute de Pavel. Bueno, Macías. Macías, la verdad que en el partido de la jornada 1 me gustó mucho, ¿eh? Y en este inicio de esta jornada 2, cuidadito que se le está viendo bien, ¿eh? Solo. Solo el chiquete. Qué bien ahí. ¿Beltrán? Claro. A ver, mozo. Bien ahí defendido. Bien ahí en el corte, Carioca, haciendo la cobertura. Qué bien, Pavel. Bueno, bueno. Qué bien. Uy, qué bien. Falta, falta en ataque. Falta en ataque. Eso era falta en ataque, ¿eh? Qué bien ahí, Guido. Vale, mozo. Como ha salido Chivas, ¿no? A border. Qué bien lo había hecho Macías, pero aquí muy bien Guido. Porque llegaba solo Alvarado, ¿eh? Mira, mira, mira. Qué bien ha leído lo que es el pase, ¿eh? Sí, señor. Felipe Rodríguez. Y viene el arquero con el descanso. No puede rechazar a Rosco Chiquete. La tiene Mateo. O Rosco Chiquete. Oigo. 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 La tiene Guiñat. Salió el tal Arrangel. Fuera de juego. Pero a ver, a ver, a ver. Para, 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 para. Para. Eso no es fuera de juego. ¿Por qué? El jugador de Chivas, el defensor, ya ha controlado el balón y ha ido a pasar a su portero. No he entendido nada. No he entendido nada, pero bueno. Buen intento aquí. Otro de Chivas. Otro intento más, ¿eh? Chivas está buscando el gol, pero si no define, no sirve de nada. Si no define, no sirve de nada. A ver, Carioca. ¿Va a chutar Caetano? Bueno, bueno. Bueno, está bien que lo intente Tigres. No está llegando a portería de Chivas, ¿eh? Qué bien, mozo. Sigue. Sigue, sigue, mozo. Vale, bien ahí. Oh, qué bien al varado para Beltrán. Bien, ha llegado antes. Es córner, es córner. Ha llegado bien ahí en defensa. Qué bien, Chivas está en el partido. Oh, qué bien. Por favor, ponla. Oh, qué pena. Qué jugador, ¿eh? Por. Bueno, cómo ha salido Chivas. Nada, sigue. Ponla ya. Bueno, a ver. Le está faltando la finalización. O sea, Chivas está jugando muy bien. Están haciendo muy buenas transiciones. Están siendo agresivos. Bueno, qué bien ahí en defensa, ¿eh? Pero es que entre la mala puntería y luego que Tigres en algunas acciones defensivas se la ha visto bien. Vale. Uy, solo, Gignac. Qué bien hay defendido. Bueno, Chiquete. Bueno, Orozco. Muy bien hay defendido, Chivas. Primera peligrosa de Tigres. Primera jugada peligrosa de Tigres. ¡Ojito! No hay fuera de juego. Fíjate, al Pocho ha sido al que menos se la ha visto, ¿eh? Se ha visto más a... Bueno, solo Guti. A los que más se la ha visto han sido lo que es a Beltrán, a Bozo y a Macías. Pavel ha tenido alguna, lo mismo que Alvarado. Y sobre todo el lateral izquierdo, Mateo, también. Pero en lo que es... Uy. Uy, solo, Lainez. Vale, bien hay defendido. Pero en lo que es el Pocho y Guti, no. No se les ha visto, ¿eh? Bueno, Tigres ya parece que se ha animado, ¿eh? Solo. ¡Qué bien defendido! ¡Qué buen partido de Mateo, ¿eh? ¡Qué buen partido! Me está gustando el partido del chaval. Segunda mitad y 0-0, ¿eh? 0-0 en la primera parte. ¡Uy! ¡Uy, penalti! ¿No? Pues parece que sí que le da, ¿no? Bueno, espérate. Necesito otra toma. Muy dudosa, ¿eh? Ha marcado mano, ¿vale? Por cuando cae. Pero me gustaría ver otra toma. Bueno, pues no. Pues no sé. Desde esa toma, muchas dudas. No se puede salir... No se puede salir de dudas con esa toma. Pero bueno. Sigue 0-0 el marcador. ¡Uy, solo! Bueno, qué golazo, Córdoba. Fíjate lo que es el fútbol. Córdoba, supuestamente, en la rampa de salida para salir a Europa. ¿Vale? En la rampa de salida para irse a Europa. Más en concreto al Betis. Jornada 1 marca Córdoba. Jornada 2 en un partido en el que Chivas está siendo el dominador en el juego. En plan llegando y llegando y llegando. Ojito, que entra Keith Cowell, ¿eh? Lo que es llegando todo el rato Chivas. Tigres, con dos o tres acciones, ha llegado con peligro. Una de ellas con gol y de Sebastián Córdoba. Ahí está. Ahí está lo que es el fútbol. A ver, cómo... Es que cómo está lloviendo, ¿eh? Bueno, cómo está lloviendo, ¿eh? Es que está yendo a más, ¿eh? La lluvia. A ver. Qué bien ahí. ¿Cómo la fallas? ¡Hala! Si estaba solo. Se le ha regalado Beltrán. ¡Hala! Le daba tiempo a controlar. ¿Le daba tiempo a controlar? No, no he entendido, pero bueno. ¡Oh, qué bueno el pase! ¡Bueno, qué! ¿De qué te vas a disfrazar? ¡Ay, la madre que lo parió! Y creo que fuera de juego por un poco, ¿no? El hombro. Creo que está adelantado por poco. El que ha puesto el centro. ¡Qué bien ahí! ¡Ay, Ronaldo! No, no hay nada, ¿eh? No hay nada ahí. ¡Madre mía! A ver. Si por merecer... Chivas, claro que merece llevar algún gol. Pero es que el fútbol no es de merecer. El fútbol es de definir. ¡Qué bien ahí! ¡Qué bien ahí! A ver, Kate Cowell. ¿Vale? ¡Bueno el pase! Difícil la volea, pero... Incluso creo que podía haber pasado y al barrado. Se ha llenado de valor, ¿eh? Se ha llenado de valor al barrado, porque podía haber cedido lo que es al centro, que estaba solo. A Chivas le ha podido ahí la ansiedad. A Chivas... ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, cómo ha recortado, eh! A Chivas le está poniendo lo que es la presión del no conseguir el gol. ¡Por fuera! ¡Era por fuera! Mira, mira, hasta lo dice Paco Villa. Es que se la ha visto a Pizarro. Que te está dejando lo que es irte por fuera, no por dentro. ¿Por qué lo intentas por dentro? ¡Qué bien! ¡Bueno, Carlos! ¡Bueno! ¡Al final ha llegado el gol de Chivas! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego del Pocho! ¡Oh, madre que lo parió! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya acciones! ¡No me lo puedo creer! ¡Fuera de mi revisión en campo! ¡Mi decisión es fuera de juego del número 9 por interferir con el adversario! ¡Ojo a la revelación! ¡Ojo! ¿El número 9 por interferir? ¡No interfiere! ¡No interfiere! ¡No interfiere! ¿Pero qué pasa con el arbitraje hoy en día, tío? ¡Madre mía! Esto era para 2-0. O sea, el... Bueno, y espérate porque todavía hay más movida. Que quedaba minutos todavía por jugarse y ha marcado el final. Yo no entiendo nada. El gol que le han anulado aquí ahora. ¿Tí crees que era legal? Lo de Chivas es increíble. O sea, todavía tenía un poco más de tiempo para buscar ese empate. Al final no lo ha conseguido. Y eso que ha sido el que más ha llegado. Pero es que su nula definición es lo que lo ha matado. Y en el fútbol o defines o te matan. No hay más. El fútbol no es de merecer.